Lo que tiene de bueno esto es la interacción, la interacción entre las personas, los vecinos, los que están en instituciones. Rubén, que yo lo considero más que un senador, un amigo, porque tenemos creo ya un conocimiento mutuo de cómo somos como personas y cómo somos productivos. Y bueno, él tiene un amplio conocimiento de instituciones locales, porque siempre las recorre, siempre viene, y ante el pedido de ellas y un poco mancomunado el trabajo con la comuna, se desarrollan con éxito distintas construcciones, distintos arreglos, y eso también favorece el efecto contagio que digo yo, el crecimiento que hay en las instituciones hoy en el pueblo. ¿Cuáles son las instituciones que se vieron beneficiadas en esta oportunidad y cuáles son los trabajos que van a realizar? Hoy el Bartolomé de Mitre vino con un aporte que es para poder empezar lo que es la obra del comedor, oficina, lo que se puede llamar, está sobre elevado, es una obra importante, que necesitan un espacio determinado porque están participando 40 semanas en el año en torneos y necesitan ser locales y no tienen espacios como corresponde, y como el salón está trabajando fuertemente, a veces se encuentra que hay 200, 300 personas en el mismo ámbito, entre que caminan van al comedor, y bueno, esto alivia para que haya una presentación diferente. Y luego se pasó al centro de jubilados, donde también hay un tema de una comisión que viene trabajando post-pandemia, de un cambio enorme de cosas, y bueno, acá está Rubén interactuando con ellos. Bien. Bueno, senador, decíamos, comenzando la semana, siempre chamando con instituciones, en este caso brindando importantes aportes que son muy necesarios, incluso en el centro de jubilados mencionaban, por ahí, el sacrificio de cada institución para conseguir aportes y dinero para hacer obras, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, buenos días. Gracias a Víctor por recibirnos, como siempre. Reafirma las palabras de Víctor, ¿no? Esta posibilidad de trabajar en conjunto, de sumar esfuerzos, de interactuar con las instituciones. Para nosotros es muy importante la agenda en común que tienen cada uno de los presidentes comunales y con las instituciones de su localidad. Y en este caso, bueno, con dos instituciones que trabajan fuertemente en la localidad, que ponen mucho esfuerzo quienes las integran, estamos acompañándolos, como lo hacemos normalmente con todas las instituciones de la localidad y de todo el departamento. Así que, bueno, también con la agenda, diríamos, de actividades y de gestiones que Víctor lleva ante el gobierno de la provincia, el gobierno nacional, donde repasamos las inquietudes, tenemos objetivos en común, ojalá podamos concretarlo en poco tiempo más. Así que, bueno, son reuniones que nos sirven para interactuar con los vecinos, que están involucrados con cada una de las instituciones, pero particularmente también para trabajar con Víctor sobre la gestión, diríamos, que él lleva adelante exitosamente aquí en la localidad de San Carlos Norte. Senador, decía usted que son muchas instituciones y la mayoría tienen problemas edilicios, de infraestructura y a veces los aportes parecen poco comparados con lo que salen las cosas o reparar. La idea es también dar como un envío, un empujón para que ellos continúen trabajando y puedan también mejorar esas instalaciones. Sí, así es. Nosotros somos testigos cada vez que visitamos a quienes se involucran y ponen todo su esfuerzo en las instituciones, del trabajo comprometido que tienen, de cómo intentan obtener recursos de distinta manera, con beneficios, bueno, gestionándote los gobiernos locales. Bueno, de nuestro lugar lo que hacemos es no solucionarle el tema, sino intentar acompañarlos también, incentivarlos, para que tomen de alguna manera la iniciativa y puedan avanzar. En las comunidades nuestras, normalmente cuando ven que quienes están en las instituciones y están involucrados trabajan y ponen el esfuerzo, la propia comunidad siempre responde, los acompaña. Así que, bueno, ese es un poco el objetivo de nuestro lugar, poner en valor ese trabajo que hacen, porque obviamente siempre decimos que con personas valiosas, en lugares valiosos, logramos objetivos comunes. Y esa es la manera que llevamos adelante desde el primer día y hoy estamos, diríamos, viendo los resultados positivos en cada una de esas instituciones. Bien. Senador, ¿cuáles son los desafíos en su agenda legislativa para este año? Bueno, muchos. La verdad que tenemos muchos temas pendientes que están vinculados a infraestructura, que venimos trabajando, que hemos votado en el presupuesto 2023, entre ellos, una de las cosas que estamos llevando adelante es la posibilidad, ahora que ya se pudo avanzar y tiene el terreno San Carlos Norte, con la posibilidad, como lo hicimos en otras localidades, de poder contar con un nuevo centro de salud. Ahí recalco y remarco el esfuerzo de Víctor en todo este tiempo en tratar de superar los escollos que siempre hay de manera burocrática. Estamos trabajando sobre la posibilidad de que se adjudique el intercambiador en ruta 36S y la autopista, que va a darle, diríamos, un matiz distinto a toda la región, diríamos, en cuanto a la circulación y la posibilidad de crecimiento, sea San Carlos Sur, San Carlos Centro, bueno, también San Carlos Norte para su salida hacia el sur, y Hessler, inclusive, que no es de nuestro departamento, pero que necesita esa vinculación. Y estamos trabajando mucho en temas que nos preocupan y nos ocupan, que los propios vecinos nos acercan, que está vinculado a la seguridad o a los momentos difíciles que estamos viviendo. Bueno, tenemos un desafío que es volver a cubrir los cargos del Ministerio Público de la Acusación, que se renuevan por seis años, el gobernador ha mandado esto, estamos trabajando para que esto finalmente suceda, y bueno, proyectos que tienen que ver con, insistimos, como la fiscalía en delitos rurales, la necesidad de tener más fiscales con asiento en el departamento Las Colonias, son temas que están vinculados a la seguridad, pero que nosotros entendemos que desde la justicia se tiene que dar mayor respuesta a este tipo de demandas.